El 31 de diciembre del año 2009 Hola, estoy un poco nervioso, hoy es 31 de diciembre del año 2009 hace casi dos meses, no llega a dos meses, faltan cuatro días para dos meses que nació nuestro hijo Jan y estamos empezando a hacerle grabaciones con una nueva cámara que hemos pedido a los reyes ¡Suscríbete al canal! 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 Tonight